Hola espátanos, bienvenidos al análisis de League of Heroes, vamos a entrar, este es un juego de la eShop que llega hoy mismo a la eShop europea, ya lleva un tiempecito en la eShop americana y bueno es un juego que también ha salido en otro tipo de dispositivos en smartphones así que no es algo exclusivo de 3DS. Bueno, esto que estáis viendo, esto de ahora mismo es lo que hay en realidad de historia, no hay absolutamente nada, es un RPG, una acción RPG y esto es lo que vais a tener de historia, después a pesar de que es un juego en inglés es que realmente no hay nada, no hay nada de historia. ¿Cuál es la gracia de jugar? Pues simplemente alcanzar más nivel y conseguir mejores objetos, nada más. Bueno, los tiempos de carga son un poquito largos, esto es un tiempo de carga, siempre nos indican alguna cosita en pantalla, pues esto, presiona la A para atacar. Bueno, hay veces nos dicen la voz del actor que hace de no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, es la misma o cosas así. Bueno, League of Heroes es un juego que solo tiene un slot de guardado, ahora como veis está lloviendo, pero se puede cambiar lo que es el tiempo y el día. Aquí veis, vemos random, disable y tenemos esas dos cosas, que puede ser, puede aparecer sol, niebla, lluvia, podemos decir si queremos que sea de día, de noche o que vaya en horario real, nosotros vamos a poner de día. Bueno, estos son los objetivos que ahora mismo tengo que cumplir, que ahora os hablaré de ellos y esto por los créditos. Muy bien, este es el menú. Bueno, lo primero que os voy a decir, este es el ataque especial que se desbloquea cuando llegas a nivel 10. Aquí tenemos, estos son unos desafíos que aparecen cada 3 horas y media. Entonces, cada 3 horas y media, los hayáis cumplido o no, se resetean. Como veis, os dan pues estas gemas, las gemas son importantes. Bueno, ¿para qué son importantes? Aquí veis que tengo shurikens, que es un arma más que podéis lanzar, y las gemas. Y este de aquí, esto de aquí, son los dineritos que tenemos. Muy bien. Bueno, el ataque especial, como veis, le he dado sin querer y se regenera solo. Bueno, ¿para qué sirven las gemas? Las gemas sirven realmente para todo. Sirven para comprar lo que es la equipación. Aquí tenemos, como veis, para comprar, por ejemplo, esta espada, me hizo falta dinero, pero también me hizo falta gemas. Nosotros vamos a comprar alguna espada chachi de ahora. Vamos a comprar esta. Como veis, me hace falta 8 gemas, que es muchísimo, y me hace falta también dinero. Pues ahora la compro, confirmo, y la equipo. Y aquí ha subido lo que es mi ataque. También podemos comprar, por ejemplo, aquí lo que es la cota, la parte del cuerpo. Si la compro, como veis, me quedo sin gemas. También tiene botas diferentes. También tiene cascos diferentes. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, para comprar, si queremos, hachas, si queremos, bueno, este tipo de arma, que ahora no sé cómo se llama, cuchillos, y los shuriken. Pues vamos a comprar, por ejemplo, confirmo, y así vuelvo a tener 99, porque esto se gasta. Bueno, antes de enseñaros de comprar la cota de malla, porque la voy a comprar, os voy a enseñar la otra tienda. Aquí hay una tienda que es de pociones. Entonces, como veis, hay la poción. Estas pociones, lo que son todas, 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 se gastan en media hora. Se hayan, las hayáis utilizado o no. Por ejemplo, la poción de salud, si no la habéis utilizado, da igual, a la media hora tendréis que comprar otra. Hay otras, por ejemplo, os piden desafíos de encontrar todos los tesoros del mapa, o hacerlos con los máximos posibles. Entonces, pues, os puede venir bien. Estos objetos, por ejemplo, este de aquí, del mapa del tesoro, estará activo durante media hora. Así que durante media hora estarán indicando hacia dónde tenéis que ir. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la poción de experiencia, que durante media hora os darán, pues, un plus de experiencia. Como veis, cuatro gemas, que es bastante carito. Bueno, lo que vamos a comprar es la cota, que os he dicho. Eso, vamos aquí. Vamos, confirmamos y nos la ponemos. Como veis, cambia lo que es la apariencia de mi superhéroe. A ver, hay algunos elementos que se compran sin dinero, por ejemplo. Aquí tenemos uno que solo es con dinero, no hace falta gastar gemas. Tienes que llegar al nivel requerido. Aquí, por ejemplo, me piden nivel 21. Realmente es un juego que a la larga se hace bastante repetitivo, porque al no tener historia, y entras todo el rato en el mismo escenario. El escenario cambia, pero es que es el mismo, es el mismo. Bueno, cuando vais alcanzando ciertos niveles, también hay una zona de entrenamiento. A ver. Que esto va por niveles. Y entonces os dan diferentes recompensas. Si los activáis, hay que pagar por ellas, con monedas. Ahora no recuerdo si también con gemas. Bueno, como veis, hay bastantes. Realmente es que es un juego que no te pasas. Tú puedes jugar infinitamente a League of Heroes. Porque como no hay historia, no hay una misión que cumplir, tú puedes entrar las veces que quieras. Bueno, luego está esta abuelita, que lo que hará será proponernos ella diferentes misiones. Su misión es que le llevemos cosas. En este caso tengo que llevar colmillos. Entonces, 36 de 40. La recompensa, pues tres joyitas, que va muy bien. Normalmente te pide, a lo mejor, te pide piñas, te pide una mandíbula, te pide cosas un poco extrafalarias. Y siempre te da tres gemas de recompensa. Por cierto, lo que os he dicho antes, de cumplir todos los desafíos que se regeneran tras tres horas y media, como veis, si los cumplís todos, os dan tres gemitas. Que poco a poco se va sumando, porque ya veis que os hacen falta para equipar al personaje. Y luego aquí tenemos el que es nuestro capitán, que es el que nos propone también diferentes misiones. ¿Cuál es el problema? A ver, él nos propone una misión y su misión está dividida en tres submisiones. Realmente es esto. Entonces aquí, por ejemplo, tengo que romper 100 de tesoro, completar un nivel de jefe y matar a 15 bichos de estos. Yo pude haber matado de estos bichos, no sé, un montón. Un montón. 69 bichos. Pero solo cuenta a partir de cuando me ha dado la misión. Jefes, he matado unos cuantos, pero solo me contará a partir de que me da la misión. Como veis, me da monedas y me propondrá otras misiones. El rango pues va aumentando. Problema de esto. Como veis, me falta uno. Bueno, ayer estuve con unos que son tipo esqueleto, que no sé dónde están. Estos, esqueleto en Warriors. Estuve como 30 pantallas, 30 fases, entrar 30 veces al nivel para que me salieran. Porque tenía que matar a 10 para cumplir. Y no había manera, me salían todos los enemigos menos ese. Se hace bastante cansado tener que repetir una y otra vez porque no te salen esos enemigos. Entonces ya pones el tiempo que sea random, pones de día, pones de noche para ver si influencia en algo. Bueno. Vamos a entrar. Los niveles. Bueno, niveles hay de tres tipos. Este es el nivel que podemos hacer todo el tiempo. Este que es una estrella. Este va a estar siempre disponible. Este nivel de aquí, este se regenera cada hora y media, creo. Vamos a ver. Next Aventure. Si no recuerdo mal, era cada hora y media. Ahora a lo mejor me quedo mal. Entonces, este será... No sé, no me acuerdo ahora cada cuánto tiempo era. Se va regenerando en el tiempo. Y lo que pasa es que tiene mayores recompensas. Es exactamente lo mismo. De eliminar a todos los enemigos. Esto no tiene más. Es eliminar a todos los enemigos de la fase para terminar la fase. Como veis aquí, pues 280. Aquí serían 570. Pero aún no puedo hacerla. Y luego están las misiones de jefe. Entonces, esas misiones solo se pueden hacer cuando alcanzas un nivel determinado. Nivel 5, nivel 10, 15, 20... No me acuerdo si era cada 5. Pero va así. Tienes que alcanzar cierto nivel para poder entrar en la fase del jefe. La fase del jefe es igual. Igual. Simplemente que al final tienes un jefe final. Los jefes finales, la verdad, es que son bastante sencillos. Los controles del juego. Realmente es un juego sencillo en el sentido de que no tiene nada. Esto. No se puede defender, este personaje. No se defiende. Bueno, esto que veis, el rayito ahí. Es por el tipo de arma. Hay armas que dejan como si fuera una estela roja, como si fuera fuego. Aquí veis, en la pantalla, que me están indicando un esqueleto. Siempre nos indicarán dónde están los enemigos. Aquí, por ejemplo, tenemos enemigos. Muchas veces lo que vamos a tener que hacer es movernos para que no nos golpeen si hay muchos enemigos. Hay algunos que son muy poderosos y que nos pueden matar en dos golpes. Entonces hay que diseñar una estrategia de eso. Estrategia que se basa en golpea, escapa, golpea, escapa. Ya os digo, también hay desafíos que son de haz X combos. Bueno, como veis, algunos te atacan desde lejos. A ver. La habilidad esa especial, la que os he dicho que está de naranja, que se regenera. Tú piensas que molará, pero no mola. Es esto que habéis visto. Eso que se me ha puesto el suelo un poquito con colorcito. Esa es la habilidad especial. Se supone que tendría que ser súper especial, pero la verdad es que no la utilizo nunca porque es que no merece la pena. Y luego están los shurikens que nos lanzas con la X. También pueden matar, obviamente, pero bueno, que tienes que lanzar unos cuantos, ¿eh? Muy bien, vamos recogiendo dinero. También hay, normalmente, lo que os he dicho, los potecitos, tesoros, que tienen monedas y poco más. O sea, una cosa que no me ha gustado nada de nada, el efecto 3D. He jugado sin efecto 3D. Mira, he derrotado a esos. Luego iremos a ver al capitán porque me dará algo por haber derrotado a esos. El efecto 3D no me ha gustado nada por un motivo. Porque todos los elementos, todos los elementos, es que esta roca que debería estar anclada en el suelo parece que estén flotando. Este parece que esté flotando, parece que esté flotando. O sea, todo parece que esté flotando. Entonces, claro, se hace una sensación muy extraña que todos esos elementos estén flotando cuando son rocas que deberían tocar el suelo. Entonces, es realmente eso, tan, tan, tan extraño, que es que no merece la pena ponerlo. Realmente se hace feo. Es una parte que no me ha gustado nada. No hay desdoblamiento de imagen ni nada de eso, pero es que realmente es una sensación extraña que todo esté flotando en el aire. Entonces, yo os recomiendo que no juguéis con él. Ya os digo, es un juego que estaba en smartphones. Y llega la iShop por 3,99. En smartphones no sé cuánto costaría, pero seguro que bastante menos. Y ya os digo, profundidad, lo que es la historia, no tiene. Simplemente, ¿veis? Aquí he completado el nivel. Puedo decidir si me quiero marchar ya o si me quiero quedar. Si decido que me quedo. Puedo explorar más el nivel por si me he dejado algún potecito sin abrir. Que no sé si hay alguno. Exploras el nivel. Mira, aquí, por ejemplo. Exploro el nivel y cuando ya me he hartado, ¿veis que está parpadeando? Quiere decir que me puedo ir en cualquier momento a la ciudad. Le digo que vuelvo al pueblecito y ya está. Entonces, realmente, no está mal lo que es el control y tal. No está mal, ya os digo, hay enemigos que te atacan más de lejos. Pero, claro, el juego no tiene profundidad. A la larga se puede hacer bastante tedioso. Bueno, aquí vamos a hablar con la viejecita. Le he entregado eso y me pone otra misión. La verdad es que esta misión ya la he hecho. Y la anterior también. Siempre te va a ir pidiendo, pues eso. Que si mandíbulas, que si colmillos, que si cerebros. Pero bueno, está bien porque tú las vas completando y vas ganando gemas. Aquí tengo al capitán que como he cumplido una misión, como veis, mata a los 15 Snodlings. Pues ya me falta menos para subir de rango. Para acabar de subir de rango, como veis, tendría que matar a un boss y romper 100 vasijas. Entonces, ya veis, es un juego que no está mal, porque no está mal, pero tampoco no aporta nada. Es jugar simplemente por jugar y por pasar fases. Vamos a entrar en otro nivel. Bueno, voy a poner que sea de noche. Así cambiamos. Simplemente para que veáis que el nivel es exactamente el mismo. El escenario es idéntico. No cambia en nada. Y la misión siempre va a ser la misma. Deshacerte de todos los enemigos. Ya está. ¿Veis? Estamos exactamente en el mismo nivel. Con un enemigo diferente. Estos son más poderosos. Como veis, me ha dado una tunda y me ha dejado tiritando. Estos atacan de lejos. Si te pillan muchos bichos de estos juntos, puede ser tu perdición. ¿Pasa algo? Si mueren, no. Lo único que pasa es que te sacan del nivel, pero el dinero que hayas conseguido, los materiales que hayas conseguido, la experiencia que hayas conseguido, te la llevas. O sea, en ese sentido no hay ningún problema. Toma. Mirad, mirad, mirad aquí la que hay aquí montada. Esto es golpear y escapar, ¿eh? Golpeas, porque como no te puedes defender, no puedes hacer nada más. Entonces golpeas y escapas. Golpeas y escapas. Uf. Y me ha dado aún así, ¿eh? Dirás, ah, corazones. Pues a veces te sueltan corazones. Pero no sé por qué, la verdad. A veces te lo sueltan y otras no. No, es un poco random. A ver, vamos, no me mates. Bueno, vamos consiguiendo experiencia. Vamos, 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 vamos. Muerte y destrucción. Podemos volver, si queremos, al pueblo en cualquier momento. Uf. Más enemigos por aquí. Como veis que no tiene nada más. Es exactamente todo el rato lo mismo. Aquí es un poco molesto porque no se ve bien porque hay niebla. Como está el tiempo en random. Uf, casi me da. Y veis, me siguen indicando por dónde hay. Bueno, si pisáis agua, vais más lentos, ¿eh? Bueno, por ahí quedan más enemigos. Vamos a destrozarlos, ya que estamos. Pero este es el juego en sí. Es que no, no tiene más. Seguramente os preguntaréis, ¿merece la pena pagar por él? Es que ya os digo, es que es un RPG que tiene poquita cosa. No está mal porque no tiene tampoco un mal control dentro de lo que cabe. Todavía, hombre, no puedes atacar en todas las direcciones que te daría la gana. Pero bueno, no está mal. Uf, que me va a matar aquí. ¡Bien! No puedes atacar en todas las direcciones que te dé la gana y tal. Pero bueno, esto, que veis la barra da igual. Aunque no la veáis, os ha subido la experiencia igual. No me ha dado un plus ni nada. Esto es lo que he alcanzado yo en el nivel. Me está diciendo cuántos enemigos he matado, la experiencia que he conseguido y las monedas también que he conseguido. O sea, poca cosa más. Como veis es muy sencillito. Es todo el juego así, repetir todo una y otra vez, una y otra vez. Así que nada, espáltanos. Si lo veis algún día de oferta, no lo sé, que a veces van haciendo ofertas puntuales, no sé, a un euro o tal, pues a lo mejor sí que está bien. A cuatro euros ya lo veo un poquito más caro. Porque a pesar de que no está mal, es que no ofrece tampoco nada, ningún aliciente para continuar. Es simplemente tener mejores armaduras, mejores armas para cambiar a tu personaje y conseguir todas las habilidades. Es que no tiene absolutamente nada más. El escenario es todo el rato el mismo. Los enemigos sí que van cambiando. Pero es que es todo el rato lo mismo. Todo el rato lo mismo. Así que nada, espáltanos. Nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Espaltim. Y como siempre, por los foros de espald3ds.com. Bye, bye.